Música Ay güilo te gusta mi chapa Meneja tu chapa Meneja tu chapa Si estilo sensual Meneja tu chapa Si estilo sensual Estilo sensual Me gusta la chapa que suena placata 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 Me gusta la chapa que suena placata Placata Muevelo mami chula con tu meneo Rom rompe que estoy activo con mi guineo Dale que ya salio del pantalon Ponte asi ponte asi ponte ponte posición Muevelo mami chula con tu meneo Rom rompe que estoy activo con mi guineo Dale que ya salio del pantalon Ponte asi ponte ponte posición Meneja tu chapa Meneja tu chapa Meneja tu chapa Si estilo sensual Meneja tu chapa Si estilo sensual Estilo sensual Me gusta la chapa que suena placata 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 Muevelo mami chula con tu meneo Rom rompe que estoy activo con mi guineo Dale que ya salio del pantalon Ponte asi ponte asi ponte asi ponte ponte posición Muevelo mami chula con tu meneo Rom rompe que estoy activo con mi guineo Dale que ya salio del pantalon Ponte asi ponte asi ponte ponte posición Meneja tu chapa Si 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 chapa Siendo Menea 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 Y que es lo que llego el tipo Guilo de nueve Sonido Récord Estudio, Cachú Récord, la compañía, Monchito La Para, Papi Juan, el líder en production, Christian Music, Jeffrey Bragado, Brian Bragado, Combo Los 15, DJ Kufaro, ahora soy yo que tengo el control. Yo, yo, yo.